¡Hola Mabineros! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal, te invito a que le des suscribirse en la parte de aquí abajo y tus likes, espero. Hoy es un video especial porque les quiero presentar los nuevos colores de pixi que llegaron en la tienda. Están hermosos y también les voy a enseñar cómo aplicarlos, ¿sale? Este video me lo pidió una chica llamada Karen Tabal. ¡Hola Karen Mabinera! Besitos para ti y espero les guste este video. ¡Vamos con el video! Aquí tenemos nuestro material, les presento. Estos son los colores tradicionales. Este es el pixi cristal. Y se fijan, son micro cristalitos muy, muy, muy pequeñitos. Entonces este es el pimiento de asustido o el cristal. También este ya lo trabajábamos que es el doradito. También brillan mucho como se pueden dar cuenta. Tenemos el tornasol, que miren cómo brilla. ¡Bien bonito, princesas! Pero aquí están los mejores de todos, que son los de color. Este es un color rojo muy brillante, que miren qué preciosidad de color. También estamos trabajando el color lila, que miren qué bonito se ve. Es como un lila rosadito. Muy, muy, muy bonito. También tengo este, que es como rosita. Este lo podemos aplicar en bases rosas claras o rosas fuchsia. Pero el que más me encantó fue este. Este, miren, es como un vinito, como un rojo, como un rojo quemado. Muy bonito. Y se va a ver increíble. Y este es el que ahorita voy a ocupar para enseñarles cómo aplicar el pixi. Voy a presentar lo que vamos a ocupar. Obviamente un tip, dónde ponerlo. Acuérdense que el pixi siempre va encima del acrílico o del gel, dependiendo de la técnica que ustedes quieran ocupar. ¿Vale? Voy a ocupar un pincel para gel, que es este. Es un pincel cuadradito. Miren qué bonito se ve. Este es un pincel cuadradito para gel. También voy a ocupar una base de esmalte color ciruela. Mira, es un ciruela número 60 de la marca de pantas. Que todos estos productos recuerden que los podemos encontrar también en nuestra tienda. Este es un escarcha tornasol. También es un esmalte, un escarcha tornasol. Y ahorita van a ver qué efecto le va a dar tan padre al pixi. Voy a ocupar el gel Synergy de construcción de la marca The Organic Nails. Voy a ocupar el que me encantó, que fue el pixi vino. Miren qué lindo está. Y una charolita para poder recolectar nuestro pixi que se caiga. También vamos a ocupar un bisturí, pero un bisturí que son como cucharita. También eso lo vamos a ocupar porque vamos a ocupar esta parte de aquí, que es de cucharita. Y pues vamos a empezar. Voy a tomar mi tip y voy a aplicar una capita. Acuérdense que todos los esmaltes se aplican por capitas de galitas. Se aplican primero centro y luego laterales. Y vamos a dejar que seque perfectamente bien nuestro esmalte. Ya que está perfectamente seco nuestro esmalte ciruela, voy a tomar mi esmalte escarcha tornasol y la voy a aplicar también de la misma manera que nuestro esmalte ciruela. Miren, nos va a dar unos pequeños destellos en tornasol porque esto le va a ayudar al pixi a dar un poco de brillo. Acuérdense que son por capas delgaditas. Y vamos a dejar que seque. Seco nuestra base de esmalte. Vamos a aplicar nuestro gel sinergí con nuestro pincelito igual de una capita, no tan gruesa tampoco, también es así bonito, si es así tú. Con una capita, no tan gruesa tampoco, tan desgadita, sobre toda nuestra base para que pueda pegar nuestro pixi. Acuérdense que este tipo de geles para pegar el pixi deben de ser geles de construcción. Un gel finish no puede agarrar o tampoco los gels, los esmaltes de 21 días, esos tampoco agarran. Voy a tomar mi pixi, miren, yo la voy a abrir. Voy a tomar mi pixi y con nuestro bisturí voy a tomar un poquito de pixi. Miren qué bonito brilla. Y encima de nuestra charolita voy a empezar a dejar caer nuestro pixi en nuestra uña. Hasta lograr llenar todo nuestra uñita. Miren qué bonito. Ya que llené toda mi uña de pixi, con la parte trasera de nuestro bisturí vamos a presionar para que nuestro pixi quede completamente delgadito. Y lo vamos a llevar a la lámpara por un minuto. Ya que terminó por completo mi pixi, miren qué bonito brilla. Miren, 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 miren. Ok, ya que terminamos, ya terminó de secar nuestro pixi en la lámpara, voy a tomar un poquito de este producto que se llama Synergy Wipe, también de la marca de Organic. Y voy a tomar una gasita, voy a humedecer mi gasita con mi Synergy Wipe y voy a quitar la capa de inhibición que dejan mis geles de construcción, solamente en toquecitos. Acuérdense no tallar la uña, miren, miren, miren cómo queda. Se ve increíblemente bonito, miren cómo brilla. ¿Ya vieron? Y así está aplicado nuestro pixi. Otros colores y miren qué bonitos quedan. Este, este que está aquí, este lo apliqué el pixi tornasol sobre una base negra también con nuestra escarcha. Este que está aquí es el pixi que les digo que es como lila, lo apliqué sobre una base rosa-lilosa, muy bonita y también se ve increíblemente bello. Este que está aquí es el pixi rojo sobre una base roja completamente. Este es el vino, el que les acabo de aplicar, pero sin la escarcha. Este se ve así sin la escarcha. Este es el blanco sobre base plateada, el rosa sobre una base como fuchsia. Y este que está aquí me da otro efecto porque, miren, este efecto es el pixi dorado, pero lo puse sobre una base beige y miren qué bonito se ve. Miren, miren. ¿Ya ven qué bonito se ve? Espero les haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale manita arriba. Espero tus comentarios aquí abajo. Y síguenos en nuestras redes sociales que lo voy a dejar en la cajita de descripción de aquí abajo. Los espero muy pronto. Los quiero mucho, mabineros. Y acuérdenme, hashtag mabineros, porque todos somos mabineros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!